Su mirada reflejaba ansia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciéndome adiós Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Y se marchó, y se marchó Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó el pandor Y un grito interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó el valor Y un grito interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo